Hola, 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 ¿cómo les va? Esto es Folclore en Casa, el espacio donde podemos conectar con nuestras raíces, con nuestra música. Hoy nos vinimos a nuestra querida La Plata para presentar un músico nacido aquí, pero con un fuerte linaje salteño. Él se llama Hernán Nieto, los invito a conocerlo. Al cantar mi canción, y al evocar en tu cerro, repico un bombo en mi corazón. Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser. Como en aquellos tiempos, cuando era chango, quiero volver. Y sentir en el aire aromas de albahaca, palcarena más. Vamos, Las Palmas, vamos. Y en Folclore en Casa, vinimos a La Plata. Estamos en La Rabieta, junto a Hernán Nieto. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo estás? Muy feliz de que estén acá, en mi lugar, en mi cervecería. Un lugar que lo construimos, lo generamos con mucho cariño, con mucho amor. Y recibir amigos, cantar folclore, estar acá adentro, para mí es mágico. Es todo, todo. Es ineludible, para hablar de vos como músico, hablar de tu papá, ¿no? Es imposible, ¿no? No podemos evitarlo. Pero seguramente hay diferencias, porque siempre las hay, ¿no? Son todos iguales. Tu papá tenía un tipo de folclore en el que fue pionero. ¿Vos con qué tipo de folclore te identificás? ¿Qué te gustaría construir? ¿Qué repertorio? Mirá, mi repertorio, mi folclore es muy tradicional. Es muy parecido al de él. Seguramente, yo a ser el hijo, tener influencias de un montón de otras músicas, quiero incluir dentro del folclore instrumentos más modernos, o sonoridades, o maneras de ejecutarlo más modernas. Pero creo que mi padre también, para su época, fue bastante innovador, bastante moderno. En esto fue pionero lo del folclore melódico, lo de expresar, lo hablábamos un poco antes de la entrevista, de expresar sentimientos así, románticos. Eso no estaba, ahora ya lo conocemos. En esa época también, en los 80, tuvo la canción argentina, como Torres Vila. Había un romanticismo también muy establecido en esa época. Pero aparte del romanticismo, él siempre, no sé si será verdad o no, pero él siempre decía, se jactaba de que él había incluido el bandoneón en el folclore. Que eso no había data, pero él estaba convencido que él fue el primer artista que incluyó el bandoneón dentro del folclore. No lo vamos a contradecir. No, no, no lo contradigo. Pero quería decir, él siempre estuvo buscando cosas nuevas. Y bueno, en su última época ya había incluido el bajo en el folclore, había incluido el piano, otros instrumentos un poco más modernos. Y vos en esto, ¿te sentís parecido, digamos, en que tratás de, más allá de que por ahí elijas otro repertorio, haces una búsqueda? Sí, igual yo creo que más que la búsqueda musical, porque a mí me gusta mucho el folclore tradicional, más que mi búsqueda musical, mi búsqueda personal pasa por tratar de ir a los lugares donde él iba cuando yo era chico. Yo creo que eso lo me inculcó a mí, a mis hermanos. El folclore en esa época, yo no digo que ahora cambió, pero esos hombres en esa época se juntaban con los amigos de él en mi casa a guitarrear y, no sé, escribían en esos momentos canciones, generaban poesía, se emocionaban. Y hay un montón de cosas que yo por ahí mamé de chico que él trataba de hacer arriba del escenario, que es lo que ahora me impulsa a subir a un escenario y tratar de hacerlo, porque siento que puedo decir cosas de un lugar, de mis emociones, que es muy difícil después en la vida cotidiana hacerlo. Sí, sí, es verdad. Vos decías hace un ratito, me dijiste detrás de cámara también, que tu papá no llegó a escucharte cantar, o sea, no cantaste delante de él, en parte porque en tu vida pasaron otras cosas. Exactamente. Viajaste a Europa, hiciste una carrera deportiva allá. Así es. Te fuiste a hacer otra historia. ¿Qué pensarías que él diría si te dijera ahora? Yo creo que, no, estaría feliz, feliz de la vida porque siempre me acompañó en todo lo que sus hijos quisieron emprender. Él siempre fue muy generoso y nos acompañó. Quizá lo de la música era algo que, no sé por qué razón, él no nos incentivaba a seguir su camino. Él siempre quería, como él le había ido bien y había salido por ahí de una casa muy humilde, de una historia muy difícil de vida, quizás él decía, bueno, yo ahora que tengo plata, que puedo ayudar a mis hijos, quiero que mis hijos estudien, sean profesionales. Entonces él nos incentivaba más a esa vida que a la artística. Y por eso también un poco quizás todos empezamos a hacer lo que él hacía, porque él decía una cosa, pero después el ejemplo de él era otro, porque él nos transmitía que la música era algo mágico, con sus actitudes, quiero decir. Entonces terminamos todos yendo igual a ese lugar porque crecimos alrededor de eso y también como una forma para recordarlo. El viejo Rino Cosquín fue testigo quieto, que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Y al amanecer se escuchó su canto, era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó, era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó, quisiera verte volver en una tarde de enero. Si vuelve me encontrará en la orilla del cosquín con mi guitarra cantora y en mis labios sentirá que aún perdure el amor que me dejaste al partir. ¿Qué cosas las del amor se hasta agarra pena? Si alguna vez al pasar por el viejo río, fue noche estrechada, tal vez podrán escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Tal vez podrán escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Si vuelve me encontrará en la orilla del cosquín con mi guitarra cantora y en mis labios sentirá que aún perdure el amor que me dejaste al partir. ¿Qué es lo que ha hecho para tomar esa decisión? Mirá, son tantas cosas. Yo creo que hay cosas que se dan solas en la vida. Yo iba a un colegio marista acá de La Plata donde el rugby era el deporte del colegio. Entonces yo empecé a jugarlo de muy chico. Siempre me destaqué en el deporte. Entonces llegó una cierta edad que tenía 22 años y me ofrecieron irme a jugar afuera. Y yo dije, bueno, es una linda oportunidad para irse. Pero también fue de la mano que uno viene de familias que también son compuestas de inmigrantes. Mi padre era muy argentino, ¿no? Se quiere, con sus tradiciones, bien norteñas, con una familia muy tradicional de Salta. Pero al mismo tiempo mi mamá era una platense inmigrante. Los padres de ella eran italianos. Entonces ya de chicos teníamos... Entonces uno a veces crece dentro de esas dos. Sí, sí. Y para mí ir a Italia también era un sueño para conocer de dónde venía mi madre, de dónde venían todos esos parientes míos italianos que tenía la otra mitad de la familia. Y era un poco de búsqueda. Pero volviendo un poco al tema. Uno cuando se va... El deporte para mí siempre fue algo hermoso, de generar amistades y de generar vínculos. Y también uno cuando nace a veces en un lugar donde su padre es una persona tan importante como era él en la música y a mí me encantaba lo que él hacía y lo quería hacer, a veces se siente también presionado y dice, bueno, voy a construir mi vida. Voy a empezar a construir mi vida. Quizás es en Europa ahora, porque yo no sabía cuánto tiempo me iba a ir. Yo pensé que me iba a ir a un año, dos años y volvía. Y dije, bueno, es mi oportunidad para construirme como persona también, ¿no? Salir un poco del seno familiar. De ser el hijo del chango nieto. Exactamente. Para ser alguien como... para ser Hernán Nieto, realmente. Claro, por vos... Bueno, lo has logrado, ¿no? Porque ¿cuántos años estuviste con el rugby? Estuve más de 15. Estuve más de 15 años. Más de 15 años jugando al rugby. Profesional. Profesional. Porque acá el rugby es amateur, ¿no? Es amateur, sí. Hoy el rugby acá en Argentina evolucionó un montón. Pero sí, siempre fue amateur y sigue siendo amateur. ¿Y qué pasó allá? Bueno. Fuiste... Enormes experiencias. Enormes experiencias, sí. Realmente, al segundo año ya que estaba jugando, me invitaron a jugar para el seleccionado italiano. ¡Guau! Sí, que para mí fue... Fue como... Fue algo muy, muy, muy importante para mí. A veces, yo me acuerdo que en esa época jugábamos contra los Pumas. ¡Guau! Y a mí escuchar el himno argentino con una camiseta italiana era muy difícil. Fuerte. Era fuerte. Era fuerte porque por dentro es como que yo lo cantaba y también cantaba el himno italiano. Pero quizás no como... Uno cuando siente también el honor de que una nación como Italia, que era la nación de mis abuelos también, lo elija para representarlo, para mí era un honor. Sí, claro. No sentía un choque interno cultural, sentía al revés, un orgullo de poder representar a un país en un deporte, ¿no? La verdad está buenísimo. Más allá de lo grande que tiene, digamos, el éxito deportivo, a vos se te juntaba todo esto familiar y personal. En ese momento, son momentos únicos, ¿no? Bueno, te decía, de ahí, bueno, de ahí, después de jugar un par de torneos del Seis Naciones, que son un torneo muy importante europeo, me fui a jugar a Inglaterra, donde la verdad que tuve la... ¿Inglaterra? Sí, es el país con el rabio más importante de lo que es Europa. Claro, sí, sí, sí. Fue una experiencia muy buena. Salí campeón también de Inglaterra con mi equipo. Así que tuve logros deportivos inmensos. Cuando salí del pago, le dije adiós con la mano. Y se quedó, mamá vieja, muy triste en la puerta al rancho. Y se quedó, mamá vieja, muy triste en la puerta al rancho. Ella me dio el permiso que yo pagué con mil besos. Y enderecé por las sendas con mi bagaje de sueños. Y enderecé por las sendas con mi bagaje de sueños. Mamá vieja, yo le canto desde aquí esta zamba que una vez le prometí. Zapita y ser la primera pa' que se acuerde de mí. Zapita y ser la primera pa' que se acuerde de mí. Aunque me vaya lejos del pago donde he nacido. Le juro, mi mamá vieja, que yo de usted no me olvido. Le juro, mi mamá vieja, que yo de usted no me olvido. Yo sé que por las noches desde una estrella me guí. Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira. Mamá vieja, yo le canto desde aquí esta zamba que una vez le prometí. Zapita y ser la primera pa' que se acuerde de mí. Zapita y ser la primera pa' que se acuerde de mí. Zapita y ser la primera pa' que se acuerde de mí. Muchas gracias. Muchas gracias. La fiesta espera recién regada y retumba, 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 retumba un bojo en mi corazón. Cana va a carnaval, un año lo esperé y ahorita que llegó bailando lo pasaré. Cuando toca la música despierta el duende carnavalero. No puedo estar sin zapatear, vino y amor voy a contar. Y retumba, 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 retumba un bojo en mi corazón. La alegría se ha vuelto vino y hay un revuelo junto al camino. Una chola de arroz de plata me arregla, durramo de albahaca. La chala y que me está gustando, quiero morirme carnavaleando. Y retumba, 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 retumba un bojo en mi corazón. Cana va a carnaval, un año lo esperé y ahorita que llegó bailando lo pasaré. Cuando toca la música despierta el duende carnaval, cuando toca la música despierta el duende carnavalero. No puedo estar sin zapatear, vino y amor voy a contar. Y retumba, 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 retumba un bojo en mi corazón. Y tuve la suerte también de que mi padre pudo acompañarme, sobre todo en la primera etapa mía en Italia. Así que él cada vez que tenía la oportunidad, miro visitarme, fue a ver los torneos. La verdad, es más, me vino, un día jugamos contra Argentina en Salta. Y yo me pensaba en un momento, para mi padre, qué difícil, qué raro que debía ser que su padre, que en su provincia que su hijo esté en la cancha vestiendo la camiseta italiana. Pero él lo tomaba con naturalidad, él estaba muy orgulloso y muy feliz de que yo pueda hacer, de que pueda desarrollar lo que me gustaba, ¿no? De alguna manera. Un flor de padre, ¿no? Permitir que los hijos vuelen así. Seguro, seguro. En otra cosa, yéndose del país. Y ahí formaste también tu familia. Así es, ahí formé mi familia. Tengo un hijo mío que nació en Italia, otro en Inglaterra. Así que sí, formé mi familia y fue un momento de mucha experiencia. Y también un momento, como te decía yo, de crecimiento personal, que hacen darse cuenta a uno realmente qué es lo que quiere para su vida. Y en un momento me di cuenta yo de eso. Decía, yo estoy haciendo todo esto que me encanta, pero no sé, yo quiero cantar folclore argentino porque lo quería de chiquito. Eso era como mi sueño. Lo dejaste ahí. Lo dejé en un cajón para, porque pensé también que me iba a ir uno o dos años, y me terminé yendo 15 años, ¿no? Me terminé yendo mucho tiempo. Sí, es mucho, es mucho. Y uno piensa que todo es eterno, ¿no? A veces yo hablo con la gente joven que se van y que todos tienen ese sueño de la Europa, como, digo, sí, está bien. Uno piensa que es eterno, que es joven, y uno, por ahí en el camino, también va perdiendo un montón de cosas. Porque, bueno, yo cuando estaba allá, mi padre murió. Uno va perdiendo en el camino. Por eso yo digo, yo creo que también es linda la experiencia, pero también hay que a veces parar la pelota y pensar, bueno, ¿qué quiero yo para mi vida? Me gusta cantar y canto porque lo llevo en el alma, tal vez que no cante lindo, pero me sobran las ganas, y en cuantito pego un grito, siento que piso la fama. No me hace falta instrumentos y siento que me desvela una canción que hasta el fondo de las entrañas me quema, la puedo cantar solito a viva voz o a capela. Los cantores cuando nacen en su primer alarido no dan un grito cualquier, me corre sostenido. Los cantores cuando nacen tienen marcado al destino. A los cantores me arriba, a las cantonas me abrazo, y aunque me canje yo sí, sobre sus voces cantando, por eso, compadre, me gusta cantar y canto. ¡Otra más! Me gusta cantar y canto aunque ninguno me escuche, si tengo vinito adentro la voz me sale más dulce, y le pongo sentimientos pa' que el amor se me cruce. Los cantores conquilgueros con alas de melodía Y así como sobrevue tristeza y melancolía Cuando el amor le hace un niño se vuelve en pura alegría Me gusta cantar y canto porque por ese camino Cuando no quiero que nadie vaya siento que no ando solito Con la música en el alma cosecho amores y amigos A los cantores me arrim, a las cantoras me abrazo Y aunque me cachecho, sí, sobre sus voces cantando Por eso compadre digo, me gusta cantar y canto Me voy amor y no te dejo Tal vez te cueste mucho comprender Pero yo he sido siempre como el tiempo Y hoy estoy a punto de llover Me voy amor pero te llevo Igual que el tiempo cambia mi existir No guardes más memoria en mi recuerdo No sé vivir contigo, sin ti no sé vivir Por eso amor te pido, no llores más por mí No sé vivir contigo, sin ti no sé vivir Es triste mi destino contigo y sin ti Me voy amor pero te llevo En lo profundo de mi corazón Para abrazarte siempre a mi recuerdo Cuando ande arrepentido, cuando ande arrepentido Cuando ande arrepentido, desde adiós No sé vivir contigo, sin ti no sé vivir Por eso amor te pido, no llores más por mí No sé vivir contigo, sin ti no sé vivir Es triste mi destino contigo, sin ti no sé vivir Por eso amor te pido, no llores más por mí No sé vivir contigo, sin ti no sé vivir Es triste mi destino contigo y sin ti Yo estaba esperando ansioso que mi carrera se termine Porque no se terminaba nunca Porque siempre como que me iba cada vez mejor Entonces yo dije, bueno, el día que me vaya un poco mal me vuelvo Y no me iba nunca mal Entonces, hasta que, bueno, llegó el tiempo Que hasta me retiré Me retiré jugando hasta, creo que, mi mejor rugby Y ahí dije, bueno, agarré los bártulos Le dije a mi mujer de ese entonces Le dije, Irene, ¿ahora o nunca? Ahora o nunca Porque aparte los chicos crecían Y dije, donde los chicos No se van a querer ir No se van a querer ir más Y yo me muero No me voy a querer ir a Inglaterra a vivir toda la vida Entonces agarramos los bártulos Y dije, bueno Y yo dije, bueno, cuando llegué acá Dije, bueno, ahora No me importa la edad Y yo dije, ahora voy a empezar a cantar Voy a hacer lo que me gusta Porque es lo que soñé Qué bueno Y ahí conectaste otra vez Con tus raíces Con tus hijos acá Que les debe haber costado Debe ser larguísimo este tema Que les debe haber costado, digamos Adaptarse a un nuevo país Terrible Y todo porque no son argentinos Terrible, el cambio cultural es muy grande Y bueno Cosas que Cosas difíciles y cosas buenas, ¿no? Como en todas culturas Hay cosas buenas y cosas negativas Acá tuvimos varios músicos De veinte y pico Que todos Llegado el momento de la charla Declaran, confiesan Que no se bancan este discurso De que la única manera De hacer algo Es irse del país No, para nada Yo tampoco Dice que yo viví muchos años afuera Bueno, pero Fue una elección personal Que no tiene que ver con esto Con el típico discurso De que la única manera De hacer un progreso económico O social Es yéndose del país Y está bueno No, no es Y por ahí nos vamos de tema ¿No? Pero yo siempre Valoro mucho La educación gratuita Que hay en este país Que viene gente De muchos países Y yo viví en países Como un país como Inglaterra Que están Están evolucionados Se quieren un montón de cosas Y si no No tenés Un poder adquisitivo determinado No tenés una capacidad Este Económica Intelectual Grande Tu acceso a la educación Está imposibilitado Y acá Argentina Un chico que viene De recursos Realmente por ahí Bajos Puede llegar a ser un profesional Y eso No hay otro país del mundo Que te lo dé Y eso yo Lo revaloro Esta chacarera Es trunca Alma y vida De Santiago Vieja como los coyullos Que cantan Ache en mi pago Sambre de sal y trein Canto Que corre Por los cesteros Por pareda Vino Farra Febril Del salabinero Yo la traigo De mi tierra Donde el monte Besa el cielo Echa canto En mi guitarra La desocue En el recuerdo Todo la llama La vieja Y algunos Me la han copiado Pero es de la verdad Que baila Todo Santiago Esa 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 Ajá Está gustando De mi pecho Y rescoldo De las coplas Que cantaron Mis abuelos Bañera de mis noches Chamita de mis adentro Pa' alumbrar a mis paisanos Humildes Pero contentos Apenas se la escucha La sangre Me cosquillea Y hasta me sale Del alma Las penas Inmudancean Todos la llaman La vieja Y algunos Me la han copiado Pero es de la verdad Que baila Todo Santiago Cuando era chango Soñaba con andar Andar andando Hoy que soy hombre Comprendo Que es mejor Estarse estando Andaré Andaré Pero aquí Volveré Tiene el pago Una trampita Que no acabo De entender Cuando siento Chacarera Ya estoy queriendo Volver Andaré Andaré Pero al fin Volveré Vuelvo al pago En cada acorde De mi guitarra Nochera Vuelvo al pago En cada verso De mi musa vitalera Ese ojito de agua Siempre está brotando Así me brotan las coplas Pa' cantarle a mi pago Escondido en chilicote Siempre le da Siempre le da por cantar Al hombre le gusta el pago Le sabe dar por llorar Andaré Andaré Pero al fin Volveré Pica fuerte El ruspachico Si se lo quiere arrancar Guarda el recuerdo Del pago Si se lo quiere olvidar Andaré Andaré Pero al fin Volveré Se la pasa El tumo Volando De flor En flor Pero en ninguna Se asienta Será Porque así Es mejor Ese ojito de agua Siempre está brotando Así me brotan las coplas Pa' cantarle a mi pago Muchas gracias ¿Qué es lo que a vos te gusta más De lo que escuchaste Que ha hecho tu papá? Yo tengo algo Que me rompió la cabeza En particular Vamos a ver si coincidimos A ver si coincidimos Mirá Yo creo que A mí Uno de los discos de él Que es más icónico para mí Ese es un disco Que él hizo En homenaje A Homero Manzi A Tahuelpo Shupanqui Ay, no te lo puedo creer Muy bien Ese disco yo creo Que es una gran obra Tremenda Fue muy criticado En su época Cuando salió Porque era un cantante Muy popular Y empezó a cantar En ese disco Canta muchos tangos Son tremendos A un estilo suyo Claramente que no es tango Es un estilo suyo Pero es un cantor Sí, terrible Está en una madurez Es una madurez Yo creo que también Artística de él Muy grande Con una producción Con Dino Salusi Que le hace Todos los arreglos Musicales Y el bandoneón Y creo que Es algo que Yo siempre vuelvo ahí Cuando quiero Emocionarme Vuelve a ese disco Eso es lo que Te iba a decir yo Que me rompió la cabeza Pero realmente es Hay algo que me gustaba a mí Que él quiso decir Con ese disco Fue que Que Atahualpa Yupanqui Que era un hombre Nacido en la provincia De Buenos Aires Le cantó al norte Como pocos lo han hecho Sí Y Homero Manse Que era santiagueño Le cantó al sur De Buenos Aires A Buenos Aires Como pocos porteños Lo han hecho Y él quiso De alguna manera Hermanar Esa idea De que No es que Tenés que ser salteño Para cantar una samba Ni tenés que ser Porteño Para cantar un tango Es como que Somos Esto es Argentina Son Distintas musicalidades Nacieron musicalidades En distintos lugares Pero Uno cuando Cuando canta Si pone emoción En lo que hace No importa donde nació Y sí Logró esa comunión Con ese disco Que es una obra maravillosa Lo escuché Varias veces Y antes de venir acá Lo volví a escuchar Porque me quería ir Con esa idea Quería venir Bueno perdóname Después me escuchaste A mí Después de hecho Te vi que me querías Tirar con algo No 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 bueno Pero no 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 Para nada La verdad que cantás muy bien Te hemos escuchado Todo está buenísimo Lo que haces Hernán Tenés una voz muy parecida A la de tu papá Pero también Además son muy parecidos Físicamente Es imposible Digamos Negarlo Pero tenés Por hacer Y digamos Y estás haciendo Tu propio recorrido Y eso está bueno Porque hay que atreverse A eso ¿No? Seguro Después de tener Tener unos logros En otra cosa Que nada que ver Ya teniendo cierta edad Seguís siendo joven Pero no es los 20 años Y decís Bueno me voy a subir Al escenario a cantar Teniendo ese viejo Hay que tener valor Seguro Y bueno Los resultados se ven Seguro Seguro Lo hago contigo Con mucho respeto Con mucho orgullo Y quizás también Eso que te decía al principio Uno cuando ya recorre la vida Y se forma como persona Y yo ya sé Quién es Hernán Nieto Hoy no tengo No me da miedo O no me No es un fantasma Para mí que digan Que soy el hijo Del changonite Hoy ya lo tomo En otro lugar Hoy lo tomo Con cariño Con emoción Me encanta que me comparen Porque no tengo Ese problema De egos Con mi padre Es un excelente momento Y eso que vos decís Se vio En el homenaje Que se le hizo A tu padre Creo que fue En 2019 En Cosquín Donde subiste a cantar Algo que también cantaste acá Fue tremendo Muy emotivo Aparte fue muy emotivo Para los amigos De mi padre Todos Que son ellos Que permanentemente También me incentivan A que siga este camino Porque a través mío Lo recuerdan Y recuerdan su estilo Me dicen El estilo de tu viejo No está hoy En el folclore argentino Revivilo Porque es algo Que le hace bien A nuestra música Guitarra de los caminos Por donde andarás Acompañando violinos Sin este triste sonar En nostálgicas trincheras Por su chocorral En las cuerdas desveladas Amanecerás Esto Para el pegio De dulces notas Tu alma llevarás En las más tiernas canciones Te convertirán Toca, toca Chacarera En tu largo andar Guitarra de los caminos Te acompañará Esa Esa Por caminos polvorientos, por el arenal Por el llano y la montaña que habrán de escuchar Se acomodan los amigos para guitarrear Por el llano y la montaña que habrán de escuchar Van citando las seis cuerdas, por donde andarás No habré de sentirme triste en mi soledad Chora, chora, chacarera, en tu largo andar Guitarra de los caminos te ha de acompañar Muchas gracias Nostalgias de tu río, el valle mío, seis voces flores Nostalgias de tu río, el valle mío, seis voces flores Vibrará todo mi ser al cantar mis canciones Y al evocar tu cerro repico un poco en mi corazón Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mis seres Como en aquellos tiempos cuando era chango Quiero volver y sentir en el aire Aromas de albahaca al carnaval Flores de mi jardín tan hermosas no son Como eres tú, mi dueña, dulce salteña de mi ilusión Como eres tú, mi dueña, dulce salteña de mi ilusión Si yo pudiera volar como el librezo de sal Y cantaré tus recas en una noche primavera Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mis seres Que veo en aquellos tiempos cuando era chango Quiero volver y sentir en el aire Aromas de albahaca al carnaval Bueno, muchas gracias Muy bien papá Yo supe que vos en 2020 2021, no sé en qué está eso Junto a Facundo Toro Hijo de Daniel Toro Que era amigo de tu padre Pero que ustedes ahora también son amigos Empezaron a producir y a grabar un disco ¿En qué está ese material? No, estamos en eso Hay dos chacareras que canto ahí Y una canción medio bolero, medio romántica Que son del disco nuevo Son inéditas, son canciones nuevas que estoy grabando Así que son parte de ese disco Está por salir, estamos por salir Sí, por ahí la dificultad de otros proyectos Como la vida misma Hace que las cosas sean un poco más lentas Pero despacito, pero seguro Con Facundo Buenísimo A veces los procesos no son como dicta el mercado Exactamente Los procesos personales, artísticos Emocionales Así es No se pueden dar en los tiempos que quiere Y está bueno poder permitírselo, ¿no? Exactamente Porque encaraste esto sin saber los resultados Tirándote a la pileta Exactamente Está buenísimo ¿Qué soñás con todo esto? ¿Qué sueño? Mirá, yo amo nuestra música Y como decía mi viejo, nuestra música nativa Y mi sueño es poder De alguna manera No solo llegar a la gente a la que uno le expresa Sus emociones arriba de un escenario Sino a veces pienso recorrer el país Recorrer esos lugares chiquitos Recorrer esos escenarios donde alguna vez Mi padre pisó Y esos festivales Y conocer bien la cultura nuestra Empaparme un poco más de nuestra cultura Donde todavía hay un recorrido en mi vida Que no lo pude hacer, ¿no? De lo que es el país grande argentino Y llevar, te repito, esta música Por todos los rincones, si es posible Del país Y yo creo que nuestro país necesita todavía Somos una nación joven Necesita más gente que se sume a este proyecto De la música argentina Porque creo que tenemos algo hermoso Y tenemos que hacerla por ahí más grande De lo que hoy es Excelente Excelente El proyecto La verdad, brindo por eso La verdad, Dan Deseo que te vaya muy bien Lo mereces Veo tu conexión emocional Con todo esto de la música Y con el propósito que tenés La verdad, de una manera muy clara Muy transparente Y muy auténtica Y la verdad que me encanta Te felicito Te agradezco mucho Y espero que pronto te podamos ver en los escenarios Y nos crucemos ahí por el interior También con Folclor en Casa Y con un vino de por medio Por supuesto Como todo Mendozina De ley Y yo, bueno, me despido de vos Con más música Que vamos a escuchar En el escenario Y me despido de ustedes Hasta el próximo domingo Como siempre En Folclor en Casa Canal de la Ciudad Gracias Y que tengan buena semana Gracias, Hernán Bueno, por favor Gracias a vos Cuando salí de Santiago Todo el camino lloré Lloré sin saber por qué Pero yo les aseguro Que mi corazón es duro Pero aquel día floqué Dejé aquel suelo querido Y el rancho donde nací Donde tan feliz viví Alegremente cantando En cambio vivo llorando Igualito que el Crespi Los años ni la distancia Jamás pudieron lograr De mi memoria para estar Y hacer que te eche al olvido Ay, mi Santiago querido Yo añoro tu quebrachal Mañana cuando me baches Alguien se acuerda de mí Paisano, le voy a pedir Y quieren darme la gloria Que toquen a mi memoria La doble que canto aquí ¡Eso! ¡Eso! Santiago no ha de ser El que obre de esa manera Despreciar la chacarera Por otra danza importada Eso es verla mancillada En nuestra raza campera La otra noche a mis almohadas Mojadas las encontré Más ignoro si soniego Es que despierto lloraba Y en lotananzas Miraba el rancho Aquel que dejé La otra noche a mis almohadas Mojadas las encontré Más ignoro si sonido Es que despierto lloraba Y en lotananzas Miraba el rancho Aquel que dejé Tal vez en el campo santo No haya lugar para mí Paisano, le voy a pedir Si quieren darme la gloria Que toquen a mi memoria La doble que cantó aquí Que toquen a mi memoria